Si los corruptos tuvieran un patrón, este sería, sin duda, Francisco de Sandoval y Roja, duque de Lerma, llamado también el mayor ladrón de España, que se vino arriba gracias a la incompetencia de su jefe. Su jefe era muy tonto, muy tonto, lo voy a decir otra vez, muy tonto. Felipe III, ¿cómo sería de tonto que su padre, Felipe II, cuando ya estaba en las últimas, le dijo a los españoles, ahí os dejo el regalito? Su propio padre, Francisco de Sandoval, consiguió que Felipe III le nombrase duque de Lerma y además consiguió que le nombrase válido. Válido sin tilde, porque válido con tilde también lo era, pero lo era para robar. Y se puso las botas, convenció a su jefe, a Felipe III, para trasladar la corte a Valladolid. Anteriormente había comprado allí terrenitos y solares a precio de ganga. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues porque al llegar la corte a Valladolid había que alojar a mucho funcionario y mucho cortesano. Y ahí estaba nuestro duque de Lerma con sus recién adquiridas propiedades, siempre generoso, siempre desinteresado y pensando en el ciudadano, pensando en los nobles y pensando en el rey, a los que, por supuesto, les alquiló sus propiedades, pero a precio de oro. Con esta maniobra, Madrid deja de ser la capital del imperio y, por supuesto, los precios bajan. ¿Qué hace nuestro duque? Dice, pues mira, voy a ver qué puedo usar por ahí. Y empieza a comprar propiedades y terrenitos a precio de ganga. Terrenitos como el que se convirtió en la ficha más cara del juego del Monopoly, tú te acordarás, el Paseo del Prado. Con todas las casillas del juego en su poder, el duque de Lerma vuelve a convencer al rey de traerse la corte a Madrid, de traérsela de vuelta y ahí venga a hacer caja otra vez. Yo me he preguntado siempre, posiblemente tú también, ¿cómo le convenció al rey para traer otra vez la corte a Madrid? ¿Qué le dijo? Es que aquí en Valladolid se hace frío, es que en la humedad del pisuerga. El duque a estas alturas tenía más dinero que la propia fábrica de la moneda y decidió construirse esta humilde chocita aquí en la calle Mayor. Es más grande que el Alcázar, que es donde vivían los austrias y que actualmente alberga la Capitanía General y el Consejo de Estado. Al duque se le acabó el chocho cuando la reina le investigó por un asunto, digamos, equivalente a lo que hoy llamaríamos tarjetas black o algo así. Al final fue su mano derecha el que murió en la Plaza Mayor ahorcado y a nuestro duque pues le entró repentinamente la vocación religiosa. Claro, vocación religiosa y que al convertirse en cardenal por obra y gracia del papa, pues nuestro hombre tenía inmunidad religiosa. Que por cierto, aquí en el pueblo de Madrid se le sacó una coplilla que decía, para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado. Cambió el régimen, cambió el rey, llega Felipe IV, un nuevo valido, el conde duque de Olivares y ahí ya se le acaba el chocho totalmente. Le requisan las propiedades y fin de la historia. ¿Qué conclusión sacamos amigos corruptos? Por muy guays que creáis que sois, no le llegáis al duque de Lerma, vamos, ni a esto, deberíais besar por donde él pisaba.